Me gusta ser acampado Ser guaso con entereza, ser guaso con entereza Me gusta ser acampado, usar chamánco de lao Andar a campo traviesa por ver si pica el guairado Me gusta salir de noche a correr la caravana, a correr la caravana Me gusta salir de noche, enfiestarme a troche y moche Con una guaina poblana, mandarme llamar en coche Sí, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo y esa es mi felicidad Sí, ay, 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 me condenarán o más No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad Me gusta la chicha en cacho y el aguardiente en botella El aguardiente en botella Me gusta la chicha en cacho Me gusta ser relojacho Y cuando estoy en tebella Me gusta parar la mona Y hacer de mi plata un pito Hacer de mi plata un pito Me gusta parar la mona Y estando de comilona A lobo a sonar el grito Ponga más tinto patrona Sí, ay, 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 chitas que gusto me da Haber nació en el campo y esa es mi felicidad Sí, ay, 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 me condenarán o más No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad No hay tierra como mi tierra y esa es la pura verdad No hay tierra como mi tierra No hay tierra como mi tierra